El salmón teriyaki es una receta que me encanta, pero es cierto que se me hace siempre aburrido comerlo de la misma manera. Es por eso que hoy en lugar de acompañarlo con arroz, he querido acompañarlo de avena cocida. Y en serio, ¡un espectáculo! Lo primero que haremos será preparar todos los ingredientes para elaborar nuestra salsa teriyaki, que por supuesto será casera. Para ello vamos a utilizar ajo, que vamos a pelar y a cortar en trozos grandecitos. También vamos a pelar y a cortar en trozos un poco de jengibre y una cebolla. En un caso, a fuego medio, vamos a mezclar salsa de soja, azúcar y vinagre de arroz. Y vamos a incorporar la cebolla, el ajo, el jengibre y un poquito de aceite de sésamo. Meclamos y vamos a cocinar la salsa durante 15 minutos, hasta que veamos que comienza a espesar. Cuando ya esté un poco espesa, vamos a coger un colador y vamos a colar nuestra salsa. Y la vamos a reservar, ya que la vamos a utilizar un poquito más adelante. En una sartén, con un chorito de aceite de sésamo, vamos a cocinar el salmón. Y también le vamos a poner un poco de sal y un poco de pimienta. Mientras se cocina, vamos a picar muy bien un diente de ajo y una cebolleta china. Quitamos el salmón del fuego y en la misma sartén vamos a sofreír el ajo y la cebolleta china. Cuando esté doradito, vamos a añadir nuestra salsa teriyaki y también el salmón, que vamos a dejar que se empape bien de la salsa. Mientras vamos a cocinar nuestra avena de brillante, que esto es lo más fácil que he hecho. Simplemente un minuto al microondas y listo. Emplatamos nuestro salmón, echamos una poca más de salsa por encima, también un poco de cebolleta y sésamo y a disfrutar.